Nota del financiero, hablando que Uber, señores Uber, incorpora servicio de taxis en Monterrey, si? Quédate hasta el finalizar del video compañero taxista, vamos a hablar de lo referente de esta aplicación Uber que ya está aceptando taxis en Monterrey. Oye Robert, yo pensé que ibas a hablar de los taxis Blanco con Rosa, Hello Kitty y Pantera Rosa, que somos de la Ciudad de México, pues que crees? Ya no sé qué decirte o qué pensar, te tengo una buena noticia o te tengo una mala noticia? Usted es el primer juez, le invito a que me ponga en la cajita de los comentarios Como ve esta nueva opción de que Uber en Monterrey está aceptando taxis de la misma ciudad Y que cree, Uber en la Ciudad de México, agárrese, póngase el cinturón porque ya viene un próximo video Platicando, entrevistando, charlando a un compañero TX, Blanco con Rosa, Hello Kitty, Pantera Rosa Que ya está dado de alta en la aplicación de Uber y ya le están lloviendo los viajes en la Ciudad de México ¿Usted pensaba que esto iba a quedar así? No señores, esto ya se había visto en tiempos anteriores Simplemente no era tan popular, no era tan abierto Yo en mis videos les comentaba que había gente que manejaba o que tenía un vehículo blanco con Rosa Taxi Y tenía un carro particular El mismo dueño ponía a trabajar el Hello Kitty Y el mismo dueño ponía a trabajar el Uber Y ahora pues ya se puede en estas aplicaciones Señores, no estoy descubriendo el hilo negro Les recuerdo que varios compañeros Varios taxistas de la Ciudad de México Blanco con Rosa Ya están dados de alta en otras aplicaciones Didi, Cabify, no es cierto, miento, Didi no Pero ya huele, ya apesta Ya viene ese nuevo registro para Didi No es cierto, Robert Por eso te invito a que te suscribas al canal Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas Apriétale, te sale una campanita Ponle donde dice todas Recuerda que te estamos enviando, sí La última información Iniciando el mes de julio Para los compañeros taxistas De todos los 32 estados De la República Mexicana No se te olvide compartir esta información Vámonos y ahorita al finalizar del video Platicamos del nuevo video que se avecina Donde un compañero colega Blanco con Rosa Hello Kitty Ya pertenece a la aplicación de Uber Y que nos cuente Si se tuvo que dar de alta en Hacienda Si le llegan buenos viajes Si hay alguna penalización Si hay tarifas dinámicas Ojo Ese es un tema señores Buenísimo Pero bueno Yo nada más los dejo con la espinita ¿Verdad? Ojalá y te suscribas al canal Porque los próximos videos Que vienen en esta semana Vamos a hablar de ese tema Uber incorpora servicios de taxis En Monterrey Ofrecerá alternativa masiva de movilidad Que incorpora estándares de calidad Y seguridad Uber, la plataforma de movilidad Prepara arranque de operaciones De Uber Taxi en Monterrey Un nuevo producto Que permitirá solicitar Viajes en taxi A través de la misma aplicación Este servicio aumenta Las opciones de movilidad De viajes en Monterrey ¿Esto qué quiere decir? Que acuérdese que había Pues una diferencia Pelea Discusión No sé cómo decirlo Cómo nombrarlo Usted póngamelo en la cajita De los comentarios De que los taxis Concesionados De toda la vida No querían que llegara Uber A los 32 estados De la República Mexicana Pues bueno Usted lo sabe Le repito una vez más No le estoy dando A conocer el hilo negro Esto ya se venía Avecinando Suscitando Y pues bueno Yo te estoy trayendo Esta nueva información La compañía explicó Que por primera vez En el país En el país Ojo Los taxistas Interesados En formar parte De la plataforma Podrán hacerlo A través del mecanismo Drive Pass Una suscripción Renovable Que les permitirá Acceder A viajes Mediante la app Durante el periodo De tiempo Que elijan Esta opción Estará disponible Únicamente En Monterrey Como parte De un programa Piloto De Uber Ojo Programa Piloto De Uber Greta González Directiva De Uber En México Comentó Que estamos Muy entusiasmados Por lanzar Próximamente Uber Taxi En Monterrey Gracias a esta Nueva solución De movilidad Miles de regios Se verán Beneficiados Por la tecnología Con los mejores Estándares De seguridad Confianza Y eficiencia Que esta Puede brindar Explicó Uber Taxi Ofrece más Alternativas Para trasladarse De un punto A otro A través De la misma Herramienta digital Los viajes Que se realicen Mediante Uber Taxi Requerirán El uso Y validación De cubrebocas Ojo Señores Cubrebocas Por parte Del taxista Y usuario Entre otras Medidas De seguridad E higiene La empresa Explicó Que Monterrey Es punta De lanza En innovación Y adopción De soluciones Tecnológicas Por lo cual Uber Continuamente Invierte Y prueba Nuevos productos En la ciudad Lo que contribuye A generar Una modalidad Más eficiente Confiable Y sostenible Finalmente La directiva De Uber México Añadió Nuestro próximo Inicio De operaciones De Uber Taxi En Monterrey Combina El transporte Tradicional Repito Combina El transporte Tradicional Con los beneficios De la tecnología De Uber ¿Quién se lo iba a imaginar? Yo Yo, yo Que levante la mano Yo Yo me lo imaginé ¿Por qué? Porque no solo en México Se está aplicando Y Inician en Monterrey Lo que sigue Ciudad de México Y así sucesivamente Acuérdese Que también En España En Francia Los mismos Concesionarios De toda la vida Ya pertenecen A esta aplicación Yo se lo dejo Porque Recuerde que aquí Le compartimos Toda la información Todas las noticias Cualquier conductor De taxi Que cumpla Con la La regulación Aplicable Así como Los requerimientos Y procesos Internos De Uber Podrá sumarse A la plataforma Para incrementar Sus ganancias Además De promover La reactivación Económica De la misma Ciudad ¿Qué le parece? Recuerde que soy Un medio De comunicación Donde le traigo Información 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 Accesible Para usted Le invito A que aquí Abajito Donde dice Suscribirse Aprietele Le sale Le sale una Campanita Póngale Donde dice Todas Y si usted Piensa Que aquí Terminamos Con esta Situación De Uber Con los Taxis De toda la Vida Los concesionarios Le tengo Malas noticias En el próximo Video Llueve Truene O relampaguee Le voy a traer La última Información Que se está Aplicando Ya abrieron Nuevas Fechas Abrieron Nuevas Convocatorias Para todos Aquellos Taxistas Blanco Con Rosa Gelukiti Pantera Rosa Que estén Dispuestos A utilizar La aplicación Uber Y que quieran Obtener Ganancias Te recuerdo Esto no es Nuevo Ya se viene Suscitando Con otras Aplicaciones Que los Compañeros Encuentran Trabajando Oye Robert Pero que no Los taxis De la Ciudad De México Tenían Su propia Aplicación Tenemos Dijo el otro Tenemos Se llama App CDMX En el Módulo Mi Taxi Pero bueno Si usted es Seguidor del Canal Yo no le voy A decir De más Ni de menos Le invito A que vaya A ver Cómo funciona Esa cuestión De la app CDMX Del módulo Mi Taxi Cuídense Señores Bye Bye